Plataformas recuerdan cuatro años de la huida a México de Evo Morales. Cívicos recuerdan este 10 de noviembre cuatro años de que Evo Morales escapó y cuatro años de que los ciudadanos decidieron salir a las calles para defender la democracia en el país, la que fue afectada por un fraude monumental en 2019. Además lamentan que tengamos una justicia parcializada, corrupta y vendida porque hasta el momento no toman ninguna acción contra el cocalero, siendo que éste tiene denuncias por varios delitos. Es noticia. ¿Cuál es el pedido ahora a los parlamentarios? También hablaban el tema de juicio de responsabilidades para el exmandatario. Sí, prácticamente eso es lo que se tendría que ver porque la falsa teoría de golpe de Estado han hecho creer a partir del 2019 porque el fraude escandaloso ha concluido con este 10 de noviembre, hace cuatro años, con la huida del señor Evo Morales. Por esa razón el día de hoy estamos conmemorando justamente esta huida le decimos al pueblo boliviano que ha habido un fraude escandaloso y no la falsa teoría de golpe de Estado. Si se tenía que enjuiciar justamente a la expresidenta tiene que ser por otras situaciones y no por este tema del golpe 1, golpe 2. Por esa razón nosotros como plataformas que hemos luchado por esta democracia y por lo que ha realizado este señor, el fraude escandaloso, estamos en la calle conmemorando el día de hoy. Bueno, a cuatro años justamente de este día, ¿qué es lo que más recuerdan, lo que más conmemoran? ¿Hay algo que haya cambiado o mejorado? Bueno, en economía estamos mal, Arce de verdad hacía un cajero solamente, se nota claramente. Respecto al ámbito social creo que no mucho, pero hay algo fundamental que sí, que sí hemos logrado, hemos logrado recuperar nuestro orgullo nacional, hemos llegado a recuperar el sentido de lo que significa vivir en democracia y libertad. Yo creo que el día de hoy, a pesar de que muchos no lo quieren ver, tenemos que recordarlo como el día de la victoria del soberano. El día que le hemos pasado la factura que ya le habíamos entregado el 21 de febrero de 2016. El 10 de noviembre se la hemos cobrado. Y el 10 de noviembre es la victoria de un pueblo con convicción, convicción, con moral, con amor a su patria, que al fin y al cabo ha hecho renunciar y le ha quitado el discurso de un patria o muerte, le ha quitado un discurso de decir, mejor nos escaparemos. El día del huido del cobarde pedazos va a ser un hecho histórico para todas las generaciones y que todos los políticos lo entiendan. No vamos a permitir otro nuevo dictador suelo de pacotilla. Nunca más. Y si el TC se atreve en este momento a por cualquier partido político a aceptar la candidatura de Evo Morales, estamos seguros. Todas las plataformas ciudadanas y la ciudadanía vamos a salir, a hacer respetar nuestra constitución política del Estado, artículos 168 y 108. No vamos a permitir que estos mandaditos, justamente por Evo Morales, hagan lo que quieran con las determinaciones del pueblo boliviano. Hoy recordamos cuatro años desde que Evo Morales renunció a la presidencia y escapó como un cobarde a México, después de haber hecho un fraude monumental el 2019. Sin duda, Evo Morales, por ser un delincuente de la democracia, tiene que pagar por todos los delitos que ha cometido en contra de nuestro país. Al mismo tiempo, tiene que haber un nuevo padrón electoral para evitar otro fraude monumental el 2025. Hoy más que nunca, se escucha con mucha fuerza el grito de quién se cansa, quién se rinde, Evo de nuevo, huevo. Nunca más un tirano se tiene que eternizar en el poder.